Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo un vídeo de ser una leyenda Un nuevo capítulo Y estamos en la Copa Libertadores Amigos, estamos en la última jornada de la liguilla De grupos Y nos jugamos la clasificación Para la siguiente ronda Si perdemos, vamos a estar Eliminados, estaremos eliminados No podremos Luchar por la Copa Libertadores Así que tenemos que ganar En la última jornada amigos Al Atlético de Mineiro Al equipo de Ronaldinho Así que bueno, ahí está Brad Pito preparado Va a ser capitán en este partido Hay partidos en los que es el capitán, otros que no Pero bueno, así va la cosa ¿no? Ahí está amigos, la afición de Atlético Mineiro Estamos a puntito Jugamos en casa Y amigos, el sueño no se puede quedar aquí Tenemos que eliminar O tenemos que pasar nosotros de ronda Sacar la gimnasia Estamos en el minuto 11 amigos Vamos a ver Ahí está, la recoge Brad Pito Me persigue Luan Me doy la media vuelta Vamos a ver Estoy buscando A la banda No Voy a seguir, voy a seguir con la jugada Ahí está Luan otra vez Venga Brad Pito, pasala bien Vamos Vamos, vamos Ahí está Vamos Aprovechala, aprovechala No No Puntito Puntito Vamos, vamos Se queda parado El dependiente del gimnasia Vamos a ver Ahí está Brad Pito luchando contra Leonardo Silva Qué bien La media vuelta de Brad Pito Vamos a ver Avanzando El pase por arriba Aprovechala Me cago en la leche Vamos El primero Qué gran pase de Brad Pito Por favor A lo Ronaldinho El pase Sí, vamos Ahí veis Me sustituyen Vamos a ver si conservamos el resultado Amigos Final amigos Final, 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 final Estamos clasificados Y pasamos a la siguiente ronda Amigos Buah Que Me he quitado un peso de encima De verdad Porque Veía un poco complicado el pasar Pero bueno Al final Pues hemos logrado Pasar a la siguiente ronda Y vamos a estar ahí peleando Con todo Por la Libertadores Hasta final Vamos a ver si podemos Podemos llegar muy lejos En esta competición Ese es mi objetivo En ser una leyenda En esta temporada Ahí veis amigos La última jornada Jornada 6 Conseguimos ganar Con dificultades Atlético Mineiro Y fijaos 9 puntos Primero del grupo Segundo con Takipura Y el Atlético de Mineiro Ha quedado fuera Junto con Armanuzzi Así que Bueno Ha sido un grupo Super peleado Preparados Para luchar En esta primera ronda En estas primeras eliminatorias De la Copa Libertadores Me enfrento a Wachumichu No sé cómo se llama el equipo Pero Es un equipo de esos inventados Así que Amigos Tenemos una Oportunidad Única Amigos De verdad Yo Sinceramente estoy muy emocionado Por ganar la Copa Libertadores Porque nunca 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 En PES He conseguido ganar la Copa Libertadores Y esta es una ocasión única Así que tenemos que hacerlo bien En cada partido Para llegar a la final Por favor Ahí está Brad Pitto Jr. Saludando al público Es capitán nuevamente Ahí está el público Sí señor Vamos Hay que animar Joder Ahí está el público De Wachumichu Muy bien Wachumichu no es Pero No sé Es que me suena a algo Es que he leído antes el nombre del rival Pero no me acuerdo ahora Así que fijaos Ahí está el equipo Por defecto Ahí está A punto de empezar Empieza el partido Amigos Ahí está Wachamate Se llama el equipo Tocando gimnasia Vamos a ver Brad Pitto en el centro del campo Me persigue Polonio Polonio Cuidado Polonio Cuidado que te conozco Pinto Jr. Vamos a ver Luchando contra la defensa ¡Vamos! El segundo Amigos Contra Wachamate Sí señor Cargo Wachamate 2-0 amigos Pues esto está Bien encaminado ¿No? Bien encaminado Creo que es partido Ida y vuelta Vamos a ver Vales O Valles Arrieta Cuidado La despeja el portero Puso ahí las manos Pero hay que despejar mejor ahí El portero ahí se arriesgó Y la tiró más o menos hacia el centro Donde están los jugadores de Wachamate Ahí está Arrieta Le abre la banda para Nebra Vamos a ver Nebra al centro Nebra Despejala por favor compañero Bien Ahí está Vamos a ver Desmarco Desmarco por favor Por favor Te la pido Hola Estoy aquí Vale bien Vamos Uy que taconazo Vamos a la banda Que buena jugada de gimnasia Mírame Oh Vamos Por favor Por favor Por favor No pasen la muerte Por favor Toma Bueno vaya jugada amigos Vaya jugada Que escándalo jugada tío Jugada el equipo Cuando valles Estamos haciendo un partidazo Tremendo partido de gimnasia amigos Tremendo partido de gimnasia Estamos haciendo las cosas bastante bien Vamos a ver si seguimos así Y podemos sentenciar ya la eliminatoria Yo creo que con un 3-0 Está más o menos sentenciada Ahí está ¿Cómo era ese nombre? Ahí vamos Mírame Por favor Vamos Solo Por favor Sentencia No Quería hacer una salida Me la sacó el portero Me la sacó Cuidado Sigue el peligro Vamos a Hebra Piton Jr Nada Nada Para Agasa Ese valor iba adentro Pero le faltó un poquito de potencia Está Hebra Minuto Ya está El tiempo añadido De la primera parte Tocando gimnasia Vamos a ver Rapito Que bien se va Rapito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Que buena Por favor Oh Dios mío Que golazo Oh Dios mío Que golazo Por favor Que golazo Ahí está El 9 de gimnasia amigos Valles Cuidado con Valles Oh Dios mío Que golazo Ahí está amigos Primera ronda eliminatoria Ida 4 a 1 amigos 4 a 1 Y la verdad es que yo creo que está Sentencia Bueno amigos pues Llegábamos al partido de vuelta Y fue un mero trámite Un mero trámite No pudo hacer nada Wow Un chamate Para eliminarme Así que bueno El partido Fue un poco aburrido Vale Fijaos en este En esta jugada De Brad Pito Wow El palo Reventó el palo Brad Pito Jr Y ahí Iba a seguir la jugada Ahí está El gol amigos De Brad Pito Y Fijaos en esta jugada amigos Ahí está La va a recuperar Maro Pero fijaos en Brad Pito Fijaos como presiona Le mete la pierna Y mi compañero en la provincia Y mete el 2-0 Este gol es gracias En parte a Brad Pito Jr Gracias a esa presión Gindasia pudo Meter el 2-0 Ahí está 75 de valoración Llegamos a la siguiente ronda ¿Quién nos ha tocado? El Corinthians Brasileño Este equipo ya Es un equipo Es un equipo Que hay que tenerle respeto Hay que tenerle respeto Al Corinthians Que es un equipo Muy grande Uno de los Grandes de Brasil Y vamos a tenerle respeto Vamos a hacer las cosas Con tranquilidad Y bien ¿Vale? Con buena letra Y no hay que cometer fallos En esta eliminatoria ¿Vale? Porque si no Corinthians Es un equipo grande Y puede definir Y puede eliminarnos Fácilmente Así que Ahí está el Corinthians Saludando a su público Ahí están las banderas de Brasil El público sudamericano Siempre tan apasionado Eso me gusta Eso me gusta Hombre Tendríamos que tenerlo Nosotros en España Coño Tendríamos que ser más apasionados Yo siempre que voy al campo Pues intento animar Lo máximo que puedo Al campo de Mallorca En este caso Pero el público no me sigue El público que está en el campo Se queda parada Comiendo pipas Y no quiere No quiere animar Me cago en la leche Tocando con Indians Renato Valdonado Está Alexandre Pato Romarillo Cuidado con Pato Ahí hemos recuperado la bola Vamos a ver Rápido Junior El pase hacia la nada Porque la va a recuperar La defensa de Corinthians Felipe Este Felipe Cuidado Cuidado Tocando para Fabio Santos Corinthians Tocando la pelota Vamos a ver Bien la recupera No hombre Qué cojones Qué cojones haces Pero qué cojones Hizo ese jugador de gimnasia ¿Quién coño es ese? Renato Augusto Cuidado No Nos puede costar ese El gol Ay el fallo Ese nos cuesta el gol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No llega No llega No llega Vale Saque de banda A favor de gimnasia Vamos a ver esta jugada Amigos Minuto 30 de partido Vamos a ver Ay me la quitan Me la quitan Tío me la quitan Vamos a ver Esta jugada Esta jugada Mira Me la quitan Toma Si hostia Vamos Por favor Por favor Ahí está Brad Pitto Jr Casio Va a sacar Bien De cabeza Vamos Esta puede ser Esta puede ser Otra Puede ser Otra ocasión Clara para gimnasia Que pito Venga Pito Fuera de juego A ver A ver Si creo que está Un pelín adelantado La verdad es que Estoy ya De los fuera de juego Hasta los mismísimos Huevecillos Porque Porque sinceramente Bueno Alguno de vosotros Me ha dicho que Que si Que es más real Y tal Y es verdad Es verdad Yo estoy de acuerdo En eso De que es más real De que piten Fuera de juego Así ajustados Por un brazo Que esté Más adelantado Pues ya te pitan Fuera de juego Y eso está bien Porque es real Pero hay otros Fuera de juego Que están prácticamente En línea Y te los pitan igual O sea No sé Es un poquito así Este tema Ahí está Brad Pitto Jr No lo he ido Es pelati Es pelati eso Era dentro creo ¿No? A ver A ver A ver Uy Era fuera Creo que es fuera Pero por muy poquito Vamos a ver A ver si aprovechamos Esta falta amigos A la barrera Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! Brad Pitto Gol Gol, gol, gol Remontamos el partido Amigos Remontamos el partido Contra el Corinthians Doblete De Brad Pitto Jr Amigos Sacarcasio Minuto 50 Amigos de partido Hemos remontado 1-2 Al Corinthians Amigos Ahí está Romariño La abre para Mika Richards Cuidado 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 Puso la pierna ahí El lateral de gimnasia Sigue el peligro a favor de Corinthians Renato Augusto Hay que salir Hay que salir Hay que entrar ahí Cuidado Madre mía Qué peligro lleva Corinthians Cada vez que se acerca al área Tiemblo Tiemblo Vamos a ver La ha recuperado otra vez Corinthians No nos dura nada el balón ahora Está Pato Romariño Pato Cuidado Pato 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 Solo Me cago en la leche No No puede ser Si estaba solo ahí ¿Quién entró ahí? Nadie Saca encima Está Renato Augusto Bueno vaya pase Llega antes el defensa Bien 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 La saca fuera Y me van a sustituir Ahora creo Me van a sustituir Minuto 66 Si Me sustituyen amigos Pues así acabó el partido 3 a 3 al final 3 a 3 Acabó el partido Un resultado Pues complicado Bien amigos Pues no os perdáis El partido de vuelta Contra el Corinthians Porque promete ser un partido Emocionantísimo Así que no os podéis perder El siguiente capítulo Porque ya veréis El tramo final Bueno el tramo final Si ya prácticamente Veréis el final Y nada Espero que Que os haya gustado este vídeo Y nada Me despido Un saludo Y amigos Espero que paséis Una feliz noche buena Y una feliz navidad Feliz navidad a todos Espero que Que dentro de lo que cabe Si tenéis problemas O estáis mal O lo que sea Pues Lo paséis Medianamente bien ¿No? O al menos Con mis vídeos Pues Si estáis Tristes O no os gustan Este tipo de fiestas Porque hay gente Que no le gusta Este tipo de fiestas Pues que al menos Pues Con mis vídeos Pueda Alegraros El día Que mi vídeo Para todos vosotros A lo mejor Los que no podáis Tener regalos O lo que sea Por cualquier cosa Pues que mi vídeo Sirva de regalo Para todos vosotros ¿No? Así que nada Pues amigos Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Bueno 2 2 2 2 2 2 3 3